Chicos, artenazo número 74.770. ¡Nueve! Chicos, es más inteligente que el padre. Chicos, esto no lo digo yo, lo dice mi producción. ¿Quién? Porque yo... Hablan de Marley y hablan del hijo. ¿Quién fue que dijo que Mirko es más inteligente que Marley? ¿Cómo? Es feo. ¿San Carlos dijo que Mirko es más inteligente? Sí, la producción dice Mirko, Dani, fíjate que Mirko es más inteligente que el padre. Este video es una exclusiva que nos manda Marley, míralo. A verlo, querido. A ver. A ver. A ver. La pepí, papá. La pepí, papá. La pepí, papá. La pepí, papá. Muy bien, muy bien, bebé. Ay, dámela, muchas gracias, la pepí, papá. A ver. Lindo. La pepí, papá. Qué lindo, Mirko. La pepí, papá. Sí. La pepí, papá. Qué lindo. Ah, la pepí, papá. La pepí, papá. Muy bien, bebé, ahí, la milán. Muchas gracias, la pepí, papá. ¡Bravo, Mirko! Y sigue. ¿Ah, sí o no? Y sigue ahí. Le mandamos un beso. ¿Qué escribió Marley? Un año y once meses y ya es más inteligente que yo. Ah, él mismo. Él mismo. Haciendo un chiste. Chicos, pasamos, le mandamos un beso a Mirko y a Marley. Tengo mucho más a escuchar a Ariel. ¿Tiene mucho más? Yo tengo toda la mañana para escucharlo. No, 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 no. Tengo que interrumpir cuando haga la chasca y cuando vengan los invitados le contamos más. Bueno, empezamos. ¡Chiste, chiste, chiste! ¡Chiste, chiste, chiste! ¡Gracias!